En su décimo día de campaña, el candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México en San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino González, visitó la colonia San Antonio con un poco más de un centenar de simpatizantes, informó que su prioridad de su gobierno será mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Cancino González, al finalizar su discurso, pudo platicar y escuchar a los colonos de San Antonio, donde le expresaron el cariño, su confianza y el total apoyo para los próximos comicios del 19 de junio. ¡Muchas gracias por su asistencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!